Porque fíjese usted, mi gente bella, chula, divina y preciosa, que el día de hoy, eso está muy interesante y volvemos a hacer una fusión entre el espectáculo y las noticias, pero ahorita me van a entender por qué no, no voy a hablar de la casa de los famosos. Ustedes, ¿quién me creen? Ya lo hice dos veces. Ya, no es cierto, una vez. Quizás, pero no, hoy no. Bueno, sí podríamos, pero no lo vamos a hacer. Aquí el punto, mi gente chula, bella, divina y preciosa, es que la Fiscalía de Sonora sube a sus redes sociales y obviamente comparte un comunicado en el que vinculan a Producción al cantante de los corridos tumbados, Natanael Cano, bueno, Natanael Rubén N., por el delito de cohecho en Hermosillo. Y voy a leer todo el comunicado para ver si ustedes cachan lo mismo que yo. Dice el comunicado. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora obtuvo de un juez la vinculación a Producción a Natanael Rubén N. por el presunto delito de cohecho. Además, tendrá prohibido salir del país sin autorización judicial y deberá firmar en un juzgado de manera periódica esto por los hechos registrados en Hermosillo el pasado 29 de marzo y que fueron difundidos en redes sociales. El imputado conducía a exceso de velocidad en un vehículo Dodge Charter de color rojo y modelo reciente, sin placas, por el boulevard José María Morelos de Hermosillo, Sonora, cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo. En ese momento, el probable responsable entregó dinero o dadiva a los policías para que omitieran realizar actos justos en superjuicio derivado de sus funciones. Posteriormente, Natanael Rubén N. continuó conduciendo a alta velocidad la unidad motriz ya comentada, la cual provocó una persecución con las patrullas municipales hasta que el conductor detuvo la marcha sin que los agentes realizaran alguna acción para detenerlo. Natanael Rubén N. se presentó en la audiencia convocada por el juez protegido por un amparo que impide que se le prive de la libertad. No obstante, fue vinculado a proceso. Deberá firmar cada dos meses en un juzgado y no puede salir del país a menos que obtenga una orden del juez. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora continúa con el proceso para que los tribunales apliquen las sanciones conforme a derecho. Y ahí está su fotito. Y este es el video. Les voy a enseñar el video de lo que dice justo cuando sale del juzgado, donde pues ya voy a presentar el amparo, pero lo vinculan a proceso. Vamos a escuchar esto. Natanael Rubén N. unas palabras para la gente. ¿Qué andas haciendo en el rancho? Andamos en el rancho arreglando asuntos, ¿no? Ya, ni modo, vamos avanzando. Oye, ¿qué dicen a los jóvenes que tienen asuntos pendientes? Que los terminen. Natanael Rubén N. Natanael, como muy tranquilo, ¿no? Natanael cara de pujarras ahora. Ok. Yo tengo una, profe, tengo una duda. Una duda, sí, chiquita. Por lo que dice el propio comunicado de la Fiscalía de Sonora, los policías aceptaron el moche. Duda. ¿Van a iniciar algún tipo de procedimiento contra los policías? Claro que hay que, evidentemente, a ver, procedan contra Natanael Cano, aquí nadie lo va a defender. Pero, duda, los policías que aceptaron el moche y que no lo detuvieron, ¿van a proceder contra ellos o qué pasó? Porque no, eso no dice nada la Fiscalía. Y he buscado información, o sea, he buscado las cuantas de Durazo, pues para ver si Durazo dijo algo. Y no, Durazo solamente informó que hoy renuncia su secretario de la Contraloría General. Pero, pues, nada más. Entonces, yo no sé qué va a pasar. Miren, esta es la imagen de la, justamente, este es el video que se hace viral. Razón por la, es más, es por el video viral que detienen a Natanael Cano. Si no, no, si este video no se hubiera, si este video no se hubiera hecho viral, no lo detienen. No, 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 no. Tiene gente a tu familia, verga, son en todo policía. Ya, entra a la labor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Hay tranquilones, vaya, mañana arreglamos. Yo, ya, 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 ya. Lo peor del caso es que el propio Natanael sube esto, o sea, es como de, vaya amigo, vaya amigo, date, vente hijo. O sea, sube esto, o sea, se sube esto a las redes sociales, se hace viral. Y entonces, quienes después ya lo detienen son otros elementos, que incluso se escucha cuando Nataniel Cano dice, yo ya les di dinero a tu gente. Yo ya les di dinero y le dice un oficial, ¿a mí? Le dice, no, 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 a tu gente. O sea, se escucha al propio Nataniel Cano diciendo que si les dio dano, que creo que les dio cinco mil, porque les di cinco mil. Bueno, que dio la nana. Ok. Ok. Lo detienen después y ya. Ok. Pero a ver, duda. ¿En dónde van a procesar también a los policías que aceptaron el moche? Porque es tan culpable el que lo da como el que lo recibe. El propio comunicado de la fiscalía dice que no lo detuvieron, o sea, que aceptaron la lana y no lo detuvieron, entonces tienen registrado el tema. Lo detienen después. Ok, va. Pero ¿y luego? ¿Dónde está el gobernador de Sonora? Informando sobre el procedimiento o en dónde están las autoridades de Hermosillo informando sobre el procedimiento en contra de los elementos. Yo no lo he visto hasta este momento. Igual existe, pero yo no lo he visto. Ahí es donde hasta le estía el dinero en el piso, que además se ve. Entonces, ese es justamente mi tema. Ahí está. Vean, ahí está la lana en el piso. Entonces, ese es justo el punto. Amo a ver qué pasa, pero al menos contra Nataniel Cano ya se fueron y con justa razón. Pero habrá que ver qué pasa ya cuando estamos hablando de este. Pues del propio de los propios policías, porque así como necesitamos poner el ejemplo contra aquellas personas que están dando mordida y erradicar esa mal llamada cultura, pues también hay que erradicar esa mal llamada cultura desde aquellos elementos que aceptan esa mordida, no? Que aceptan esa lana. Ese es el justo el tema. Ahí ustedes me preguntaban que quién es? Pues evidente, como está vinculado a procesos, pues no les puedo poner su alegre carita. Pero ese es Nataniel Cano. Ese es justamente Nataniel Cano. Es cantante de Corríos Tumbados. Y pues ahí está, no? No puede salir del país, así que si tiene un concierto fuera de México, pues ya. Ya estuvo que no. Nadie ha dicho que se va a cancelar su actividad laboral o que va a suspender algo. Por supuesto que no, pero pues al menos ahí. Ahí está. Ahí está el tema para que ustedes lo pues lo tengamos como bien clarito, bien clarito el tema. ¡Gracias!